La peladora OKTrimer es una peladora rápida de alta capacidad con regulador de velocidad. Su uso nos permite ahorrar tiempo y maximizar beneficios. Incluye tres cuchillas y un sistema de seguridad para evitar accidentes. Antes de empezar a utilizarla hay que proceder a un montaje básico. Sacamos las piezas de la bolsa de transporte en la que se presenta. Colocamos en el suelo la peladora boca abajo. En los cuatro orificios ponemos las cuatro patas y encima de estas la cruceta. Una vez hemos colocado la estructura ponemos la malla en la peladora y la ajustamos con la goma que incluye en el kit. Le damos la vuelta con cuidado y la preparamos para la puesta en marcha. Nos aseguramos de que el interruptor y el regulador de velocidad están apagados. Conectamos un trim macho a la entrada que encontraremos en uno de los laterales y lo enchufamos a la luz. Encendemos el interruptor y giramos el regulador de velocidad hasta que funcione a la potencia que queramos. Ahora ya podemos empezar a pasar las ramas con los frutos por encima, en vertical e ir pelándolas. Los residuos irán cayendo a la malla. En el kit se incluye una rejilla para frutos grandes y otra para frutos más pequeños. Para sustituir la rejilla o limpiar la peladora, proceso que llevaremos a cabo con un trapo untado en aceite vegetal, es necesario abrir la tapa con los cierres que encontraremos en el lateral. Si la peladora está en marcha, el sistema de seguridad hará que se pare automáticamente al abrir la tapa. La peladora OK Trimer, fabricada en acero inoxidable y con un motor silencioso, es sin duda una opción de trabajo rápida y eficiente. Ortitec. Líder en horticultura.